Hola a todas, espero que se encuentren super 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 bien Este video va a ser la revisión del labial que traigo puesto en este momento Que es de los Long Lasting Lip Gloss de la marca Minao Que son los labiales chinos Yo les había dicho hace unos videos atrás que estoy tratando de comprar solamente maquillaje que sea cruelty free Pero estos labiales los compré el año pasado, hace mucho mucho tiempo Pero nunca, nunca, nunca les grabé una revisión Así que ahora quise hacerles este review para que no quedara así como guardado Entonces el tono que voy a estar probando en este momento es el 22 Así, estilo como moradito Y es uno de los que más me gusta de los que me llegan Lo primero que les puedo decir es que tienen muy buen olor, huelen ricos Tengo solamente la parte de abajo pintada Creo que pigmentan bien Pero si tengo que compararlos con los de Colourpop No pigmentan super super bien con los malos de Colourpop Creo que tiene buena pigmentación pero no es algo así maravilloso Seca No me ha acordado mucho como eran estos Porque cuando me compré los de Colourpop como que estos los dejé de lado Pero a mi mamá estos le gustan bastante Yo cuando los compré, ella como que agarró uno de cada color Y se los metió a su cosmetiquer Siento que se está tardando un poquito más en secar este labial Los otros se demoran menos de un minuto Ya, se supone que el labial ya se secó Vean No se transfiere Pero vean esto Se pegan los labios Disculpen que los compare tanto Pero es que como ya hice la revisión En los otros productos ustedes tienen como un punto de comparación Ya Me gusta la pigmentación Está super lindo Queda una capita super ligera Son cómodos Súper cómodo de llevar Yo no lo siento incómodo en los labios para nada Pero Como pudieron ver Se Hace eso Como que se pegan Si ustedes juntan sus labios se pegan Con los de Colourpop Que son los ultramatte No pasa eso Ustedes hacen así los labios Y es completamente seco No se pegan entre ahí Un tono bastante bonito Pigmenta bien No es un color así súper intenso Pero me gusta Me gusta bastante Para el precio Yo encuentro que la pigmentación está súper bien Son las 12.26 Y vamos a ver Cómo es que anda Este labial Durante el día Como les dije Me gusta mucho Este color como me queda Se me había olvidado Lo lindo que era Y Bueno En cámara quizás sea un poquito más claro Es Un pelín más oscuro De lo que ustedes están viendo en cámara Y es un tono bellísimo Me encanta Si ustedes deciden comprar estos labiales Cómprense el tono 22 Porque es bello 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 Ya comí súper súper rápido Yo como muy rápido Y vean Mis labios como están Se marca bastante el borde O sea como que no se ve Difuminado Sino que quede ese corte al tiro Voy a comer esto Que es kiwi Y tiene azúcar Ya Les voy a mostrar Que esto sí me molesta Que se quede Tan marcada Esa parte De adentro De los labios No me gusta Que la parte De adentro De los labios Se marque tanto O sea como que No se sale de forma Difuminada Sino que se apelotona En esa parte Y comienza Justamente a caerse A pedazos Y eso me molesta No me gusta La forma En que se cae Son las 3 días de la tarde Estoy en el baño De la universidad Y vean Como que me da un poco De vergüenza Andar así con los labios Tan mal pintados Pero ya esto Se volvió Medio pegote Me molesta Me molesta Andar con los labios así Está súper incómodo Ya son las 7 y 18 De la tarde Y vean Está asqueroso Se empezó a salir así Como a pelotones De pelotitas Y me siento Los labios así Súper resecos Sobre todo Aquí los Por dentro Y no sé De verdad Fue una tortura Llegar hasta esta actualización Porque en serio Después de que almorcé Después de que Me fui a la U Empecé a sentir Súper pegajoso Y claro Al principio No era tanto Pero después Tanto rato Con esa sensación Se me hizo Súper 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 Incómodo Se sigue pegando A los labios Así que Nada No me ha gustado Nada Vean Es ahí como De pellejitos Vean No me acordaba De que era así Este labial Y la verdad es que No sé Se puede usar Sí Pero no andaría Todo el día Así O sea En serio Me dio vergüenza Andar con los labios Tan desteñidos Vean También se le salió Un pedazo En esa parte Ahí Aquí Que hay más luz Vamos a tratar De aplicarlo A ver Qué pasa Recién Terminó De secarse El labial Y les voy a decir Cuánto se demoró Se demoró Casi Como 10 minutos O más Y aún así No seca bien Se empezó a transferir Está hiper Mega Ultra Pegajoso Súper Apelotonado No Mal 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 Vean Cuando hice eso Se quedó pegado Esto de acá abajo No Está Horriblemente mal No sirve Para retocarlo Disculpen los ladrillos De los perros Así que esta fue La revisión De este producto Espero que de verdad Les haya sido útil Si tienen alguna opinión Distinta Si quieren Preguntarme algo Que no comenté En el video Me lo pueden dejar En los comentarios No olviden darle like Al video Si les gustó Y suscribirse Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Y generalmente Subo todas las actualizaciones De lo que hago en el día A Snapchat Así que Por si me quieren seguir por ahí Es Dani Sánchez Cruz Así nada más Todo junto Y bueno Yo les decía todo por hoy Y nos vemos en el próximo video Chao